El día 26 no se nos olvida ni se nos va a olvidar porque el día 26 en el Estado de Necesitano fue un día que no podemos dejar que pase en vano y hoy es una muestra de que todos los necesitamos, compartimos esta iniciatión. Todas las organizaciones sociales, los colectivos, los sindicatos mostramos esta iniciatión este día 26. También recordamos que las demás ciudades en diferentes estados el día de hoy. El día 26 también se están realizando las solicitaciones para mostrar esta iniciatión el día 26 por los actos contribuibles. Compañeros vamos, compañeros de oro.